El proyecto es un proyecto de la restauración de un antiguo vertedero de basuras cerca de Barcelona. Este vertedero estuvo en funcionamiento durante 30 años, es donde se vertían todas las basuras de Barcelona y cuando se abandonó uno se encontró con un paisaje tóxico, en el que salían gases, que era imposible que saliera vegetación, era un lugar, un páramo absolutamente descalificado. Y nos encargaron de restituirlo, reverdecerlo y volverlo a convertirlo en un lugar natural, un lugar donde se pudiera volver a vivir, que generase vida y que se pudiera volver a usar como espacio público, entendiéndolo como parque metropolitano, del área donde el lugar estaba. Esta es la solución que nosotros damos, aquí está el sistema de basura, los diferentes capas de materiales que hay que usar, hasta que al final puede aparecer vegetación y por tanto vida. ¿Qué método usar para hacer esto? Bueno, está claro que hay unos métodos basados en la ingeniería que solucionan los problemas principales, el sellado del lugar, el vertido de gases a la atmósfera, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que es donde está nuestra mayor aportación a estas situaciones, decidimos usar un método agrícola para reorganizar el lugar. Método agrícola que consistía básicamente en que la topografía del lugar tuviese el mismo sistema que las topografías agrícolas, consistentes en praderas, donde se plantan los productos, digamos, que producen alimento, y taludes donde producimos unas plantaciones de árboles o de arbustos, cuya función es generar semillas, generar vida, generar movimiento. Digamos, sería el sistema de talud y prado, talud y prado. Luego los tratamientos de esta sobresuperficie se hacían usando animales que con su movimiento de las piernas movían el suelo, defecaban sobre el lugar, con lo cual añadían nitrato y añadían abono a esos lugares, y luego cegaban la hierba comiéndosela. Por eso instalamos sobre el lugar unos cuantos grupos de vacas y corderos que tenían esa función. ¡Gracias!